Una de las obras maestras de la literatura egipcia que ha llegado hasta nosotros es la conocida como Relato del Náufrago. En ella aparecen las aventuras de un desafortunado marinero que naufragó cuando se dirigía en su barco a recoger minerales de territorio nubio. El barco lo formaba una tripulación de 120 marineros y sus medidas eran 60 metros de eslora por 20 de manga. Sucumbió en medio de una fuerte tempestad y ante el empuje de olas de 4 metros de altura. Algo parecido tuvo que suceder en la narración que nos hace un conjunto de jeroglíficos ubicado en un lugar un tanto extraño y alejado de las correrías de los antiguos egipcios. Nos referimos a Australia, y más exactamente al Parque Nacional del Valle del Cazador, al norte de Sydney. Sobre las rocas de un monte aparecen más de 250 jeroglíficos egipcios, entre los que destaca en un cartucho el nombre de Djezurá, Diodefre, hijo de Keops y nieto de Nefrú, lo que sitúa este hecho histórico dentro del antiguo imperio y más exactamente durante la Cuatro Dinastía. En estos jeroglíficos se narra la aventura de una expedición al mando de Djezgeseb, un noble egipcio que junto a su tripulación naufraga en tierras extrañas, y en las que después de pasar muchas calamidades fallece por la mordedura de una serpiente venenosa. En Keynesland, otra zona de Australia, fueron encontrados varios escarabajos sagrados egipcios y la estatua de un babuino, un animal desconocido en estos parajes y al que los egipcios usaban al igual que al pájaro ibis, para representar al dios de la ciencia, Thoth. Otra de estas curiosas estatuas fue localizada en Leura, en las montañas azules de Nueva Gales del Sur. En este mismo lugar, cerca de la localidad de Keogle, la hija de un agricultor encontró en el campo un amuleto de ámbar con forma de opelisco y extrañas inscripciones. Expertos del Museo de Departamentos de Minas dictaminaron que el amuleto era egipcio y que su antigüedad alcanzaba los 5.000 años. En una cueva de tierra de Arnhem existe el dibujo de un ojo de Horus, e incluso en el Museo de Catomba se pueden ver diferentes monedas localizadas en distintos puntos de Australia de origen egipcio y romano. Dos estatuas fueron halladas junto al río Augesbury en Nueva Gales del Sur, y en ellas aparecen las cabezas de dos hombres con unos claros rasgos faciales semíticos. En el Museo de Perth se puede ver un plato descubierto en 1972 de origen fenicio, donde aparece una estrella de David junto a caracteres fenicios y egipcios. La conocida como Piedra Yuringa, encontrada en Australia Central, es una copia idéntica de cómo los antiguos egipcios representaban el símbolo de Atón, el Sol, allá sobre el año Mila. Pero no sólo existen vestigios de la visita de antiguos egipcios a Australia. También en el propio Egipto podemos hallar huellas que nos indican que en algún momento de la historia los pobladores de Egipto y Australia cruzaron sus destinos. En 1984 el periódico, Cairo Times, publicó la noticia del hallazgo de fósiles de canguros cerca del oasis de Siwa. En la necrópolis de Saqqara, en el conjunto funerario del faraón Unas, Big Dinastía, se han localizado escenas de caza de distintos animales, entre los que increíblemente aparecían canguros. También en Tellalaumarna, la capital que mandó construir a Quenatón se han encontrado dibujos de estos animales.